Un accidente de tránsito se presentó en Palmar Norte sobre la carretera costanera sur. Ahí se dio la colisión entre una moto y un vehículo liviano, dejando como saldo a dos motociclistas heridos. Ambos presentaban traumas abiertos y cerrados en diferentes partes de sus cuerpos, además de fracturas expuestas en ambas piernas. Una unidad privada de Laurel colaboró con la atención de los pacientes mientras llegaban las unidades de la Cruz Roja de Palmar Norte. Los heridos fueron identificados como Edgar Zúñiga, conductor de la motocicleta, y su hijo Randall Zúñiga. Ambos fueron llevados en primera instancia al Hospital Tomás Casas en Ciudad Cortés, en una condición roja, y luego al Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón. Según testigos, las dos personas que viajaban en la moto y respetaron una señal de alto y fueron atropellados por un vehículo familiar que era conducido por un empleado de la Municipalidad de Osa. Los afectados estaban realizando unos trabajos de construcción y se dirigían a sus hogares cuando se dio la colisión. Hoy trabajamos el día normal, como siempre, más o menos como a las 5 y algo. Ya ellos se vinieron para descansar y en la salida del BM me llamó el hermano que hubo un accidente y nos vinimos a ver y eran el papá y el hijo que los había toquillado un vehículo ahí. Desde ahí nos quedamos acompañándolos un poquito a ellos. Ya la ambulancia se los llevó, van un poco estables, pero golpeados los pies. Los pies les vi que iban bastante golpeaditos, pero iban conversando bien. Al lugar se hicieron presentes la Fuerza Pública y la Policía de Tránsito, quienes se realizan las respectivas investigaciones del accidente. En Osa, también un accidente de tránsito se registró esta mañana en la Ruta 2. Se trató del vuelco de un vehículo pesado. A pesar de lo aparatoso de este accidente, solo se reportaron daños materiales.